de la ciudad. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo Guerrero. Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado. Con el conductor que sí dice la verdad. Héctor Nájera. Héctor Nájera. Tomó protesta ayer a Adela Romano Campo. Como a la nueva alcalde de Acapulco le tendremos toda la información. No gobernaré espaldas del pueblo, ni les voy a fallar. Ayer mismo fueron aprobados por el Cabildo algunos de los nuevos funcionarios que acompañarán a Adela Román en el trienio dos mil dieciocho dos mil veintiuno. Adela Román aseguró que no va a nombrar a ningún secretario de seguridad pública municipal mientras no se den los resultados del operativo que hubo en los últimos días de la administración de Bodio Velásquez. Una vez que nos den cuenta de lo que está pasando en seguridad pública, nombraremos al secretario de seguridad pública del ayuntamiento. No se entregarán las armas a policías municipales de Acapulco hasta que se cumpla con su certificación, aseguró el comandante de la novena región militar, Juan Manuel Rico. Que los policías se les entreguen nuevamente su armamento, los que acrediten sus exámenes de confianza. Frente a tanta simulación, urge fiscalizar porque nadie puede estar por encima de la ley, sentenció la diputada local Mariana García Guillén y anunció que se sabrá toda la verdad en cómo gobernó Evodio Velásquez Acapulco. Que las leyes se cumplan y fiscalizar, que nadie ni nada puede estar por encima de la ley. Inaugura el gobernador del estado Héctor Astudillo, la primera playa incluyente en Bahías de Papanoa, con una inversión superior a los 11 millones de pesos. Hoy lunes le tendremos los deportes y desde luego también los espectáculos. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡De verdad! ¡Gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde de inicio de semana, de inicio de mes, el mes número 10, lo estamos arrancando con el pie derecho, estoy seguro que así será en este hermoso estado de Guerrero, porque tenemos nuevos alcaldes y yo espero que estos nuevos alcaldes sí vengan a trabajar por el bien de todo este hermoso estado de Guerrero. Los 81 municipios ya están literalmente con esa esperanza en la ciudadanía de ver gente que realmente quiera a su pueblo, desee ese cambio, pero ese cambio para el pueblo, no para ellos. Los nuevos ricos los vomitamos, estamos hartos de corrupción, hartos de nepotismo, hartos, sí, de impunidad, de impunidad. Hay quienes me preguntan y la justicia como para cuándo, mire, yo no sé para cuándo porque no soy nadie para decirlo ni hacerlo, pero lo único que sí le puedo decir es que hay una justicia y esa en algún momento tocará a estos ratas y ladrones que saquearon, ahí se la pongo, en algún momento, porque la felicidad no puede existir cuando es dinero robado del pueblo, no puede existir, y más sin embargo, le puedo garantizar, hay una justicia y esa justicia siempre alcanza. Como siempre, gracias a usted, 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 y también a usted, desde luego, el que nos acompañe en este primero de octubre, y bueno, pues decirle como siempre, gracias por sintonizar el ochenta y nueve punto siete FM, gracias a usted que nos ve en la liga triple W punto enfoque informativo punto MX, estamos totalmente en vivo, a usted que nos ve en las distintas redes sociales, en Facebook, en Perisco, en YouTube, en Instagram, en Twitter, estamos en todas, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por darnos esta magnífica oportunidad de poder apoyar no solamente a Guerrero, no solamente a Acapulco, sino sobre todo, como siempre, no fallándole jamás a usted como un ciudadano que puede tener mucha lana, que puede medio tener, o que no tiene nada, para nosotros, todos absolutamente, los vemos igual, todos somos importantes, porque todos somos seres humanos, y todos queremos un cambio, por eso, es que para ustedes, nuestra chamba, nuestro trabajo, es precisamente, informándole como usted merece, como siempre, con la verdad. Vamos a irnos a la información local. Enfoque local Acapulco. Mire, ayer domingo, ayer domingo, se dio por fin, el cambio, en la presidencia municipal de Acapulco, de manera formal, ese cambio se dio, en el foro del mundo imperial, y toma protesta Adela Román Ocampo, una alcaldesa, que de verdad, se lo digo con franqueza, sin entrar en más detalles, no tendrá nada fácil la tarea, por la forma en cómo queda Acapulco, cómo se encuentra Acapulco, hundido, literalmente, en todo, saqueado en sus finanzas, saqueado en sus finanzas, con una policía municipal intervenida, y donde todavía no se no se explican cómo, pues, por ahí desaparecieron armas, o aparecieron armas, el chiste, que está un relajo ahí. Todavía la basura acumulada de varios, varios, varios días, sin recolección de basura. Todavía una ciudad sumida en una gran cantidad y enormes baches, no solo en las colonias, sino incluso en la propia costera Miguel Alemán, y en las calles adyacentes. Desafortunadamente, también, trabajadores del ayuntamiento que se les dejó de pagar, que se burlaron de ellos hasta el último minuto que les iban a pagar, no les pagaron, porque prefirieron llevarse la lana a pagar a los humildes trabajadores, esos que son la fuerza y motor de este ayuntamiento de Acapulco, que hoy ya encabeza a Adela Romano Campo. ¿Cómo se dio esta toma de protesta? Un auditorio, la verdad, lleno, atípico, porque, pues, es la primera vez que gobierna un partido como Morena, Acapulco, pero sobre todo, señoras y señores, estuve ahí y veía en los ojos de los ciudadanos una luz de esperanza, una luz de que ahora sí viene un cambio, ahora sí nos van a cumplir, ahora sí no nos van a fallar. Hay quienes se han acercado a un servidor para preguntarme la opinión del evento de ayer de Adela Romano. De forma personal, le desee ayer, le desee ayer el mejor de los éxitos, porque sé que el trabajo que viene para ella no va a estar fácil y tendremos que acompañarla todos, ¿eh? Aquí no es de partidos, aquí es de ciudadanos que queremos sacar adelante Acapulco y la tendremos que acompañar. Y ella, ella tendrá también que responderle al pueblo de Acapulco. ¿Cómo? Siendo muy acuciosa en el nombramiento de su gabinete, no metiendo ratas o corruptos, no metiendo familiares, sino al contrario, buscar la manera de hacerse a llegar de un excelente equipo de profesionales que sobran en Acapulco y que con una sola oportunidad estoy seguro que vamos a cambiar muchas cosas. Por eso ayer le decía de forma personal a Adela Román mucho éxito, mucho éxito, mucho éxito, se lo decía de forma personal. Hoy ante estos micrófonos lo vuelvo a hacer. Soy un ciudadano más que como usted está harto de ver la corrupción, está harto de ver cómo surgen nuevos ricos cada trienio y donde vemos y vemos y vemos que el que sale se va impunemente porque el que llega lo cubre. Yo espero que eso no pase, porque tampoco habíamos tenido un presidente de la magnitud de Bodio Velázquez. Habíamos tenido ratas y corruptos, se lo juro que sí. Habíamos tenido también, perdóneme usted, unos que simulaban trabajar. Habíamos tenido otros que con su carita de lo que usted quiera, pues tal medio trabajaron, pero al final dejaron huella y la huella que deja o el legado que deja Bodio Velázquez es de una total corrupción como nunca se había visto con esa, perdóneme usted, híjole, burlas del pueblo de Acapulco. Todavía el sábado un camión circulando por la costera Miguel Alemán a lo largo y ancho de la costera en donde se veía una botarga simulando a Bodio Velázquez con las manos manchadas de sangre, con un montón de dinero y con tumbas y cadáveres como dejó lamentablemente este puerto de Acapulco. La justicia, dejémosla ahí. Hay quienes me preguntaban ayer por qué Adela no dijo nada de lo que va a hacer llegando como presidente de Acapulco para la pasada administración, porque efectivamente no dijo esto encuentro o si encuentro esto voy a hacer. No lo dijo, pero yo espero que sea estrategia, porque sería un gravísimo error haber pactado la impunidad cuando hasta el más humilde, hasta el más encumbrado, sabía la forma en cómo operaba y cómo surgieron de nuevos ricos, contados, pero surgieron nuevos ricos, las personas que acompañaron a Bodio Velázquez. El escarnio, para muchos incluso que acompañaron como regidores a Bodio, ahí andaban algunos, riéndose, algunos hasta de sus exfuncionarios también ahí andaban en la toma de protesta de Adela, quizás buscando chamba o queriendo jalar reflectores. Difícil ver cómo cambia la gente, pero lo único que sí le puedo garantizar es que la mayoría de la ciudadanía que estuvo ayer en este evento, la mirada era de esperanza, una esperanza que surge ya a partir de ayer mismo cuando acepta el reto Adela Román de ser presidenta de Acapulco. El equipo que la acompañará también ayer mismo ya se dio una sesión de Cabildo, en donde ya fueron aceptados algunos o los principales, y bueno, vamos con la historia de lo que pasó ayer. Voy con Eduardo Salgado, porque al final esto se convierte en una fiesta, después de haber pasado a la historia, Bodio como el peor alcalde de toda la historia de Acapulco, surge una esperanza, y esa esperanza se llama Adela Román Ocampo. Eduardo Salgado, muy buenas tardes. ¿Qué tal don Héctor? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de enfoque informativo, Adela Román Ocampo, ya es parte de la historia, al tomar protesta ayer al mediodía como la primer mujer presidenta municipal constitucional de Acapulco de Juárez en Guerrero. Hay que destacar don Héctor auditorio y hay que aclarar que tiempo atrás ya habían gobernado dos mujeres, estamos hablando de Verónica Escobar Romo, estamos hablando de Ana María Castilleja Mendieta, salvo que ellas que entraron como alcaldesas interinas y suplentes, precisamente las dos veces, las dos ocasiones en que el doctor Manuel Añorbe, pues pidió, solicitó licencia para compartir, para competir por cargos de elección popular, con lo que pues Adela Román se convierte en la primera mujer electa de manera constitucional en las urnas. Fue ayer en el recinto del Fórum de Mundo Imperial, justo a mediodía, cuando arribó la presidenta municipal y que la comitiva, el próximo cabildo, de este cabildo que ya ha entrado, ya ha tomado posesión, al igual donde también arribaron autoridades de los tres niveles de gobierno, autoridades castrentes, autoridades estatales, autoridades del congreso local, e inclusive algunos senadores, los senadores electos, estamos hablando de Félix Salgado Macedonio, de Néstora Salgado, también la presencia de diputados locales y federales. Ahí asumió, pues llegó Adela Romano Campo, a este recinto donde también estaba esperando sociedad civil, diversas asociaciones, mucha gente representativa, y pues también personas que se dieron cita en este punto. Ahí Adela Román fue muy clara al decir que no gobernará a espaldas del pueblo, y que aseguró que no va a fallar, precisó que gobernará de mano de los mandatos que ha dado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, siguiendo estos mandatos que señala Andrés Manuel, que es de no robar, de no mentir, y de no traicionar. Si le parece, don Héctor, escuchemos parte de lo que decía la presidenta, la presidenta municipal Adela Romano Campo, ante un foro, a un recinto del foro lleno, y donde por cierto, no acudió el alcalde, el exalcalde, mejor dicho, Evodio Velázquez. Escuchemos. Invito a todas y todos, a los ciudadanos y ciudadanas, a las diversas fuerzas políticas, a las iglesias, a los sindicatos, a los campesinos, a los empleados, a los jóvenes, a los maestros, a las mujeres y los hombres, y a todos sin excepción, a que nos sumemos a este gran esfuerzo por la reconstrucción del nuevo Acapulco. Es la hora del cambio verdadero. Este es el momento. Agradezco a los acapulqueños y acapulqueñas que hayan depositado en mi su confianza. Cumpliré fielmente su mandato. Serán ustedes la guía de mi gobierno y seré una auténtica representante y gestora de sus anhelos y esperanzas. No gobernaré a espaldas del pueblo, ni les voy a fallar. Soy mujer de palabra. Reafirmo los principios que pregonan nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador. No robar, no mentir y no traicionar. Está lo que comentó Adela Román en este discurso, en su tema de protesta como alcaldesa el día de ayer. También señaló que es urgente atender en este sentido de manera inmediata los problemas que atraviesa el municipio de Acapulco y pues que fueron heredados por el alcalde que ya se fue. Estamos lo es, el agua potable, lo que es el saneamiento básico y el alumbrado público. Adela Román afirmó que estas acciones serían las primeras tareas que se abordarían en cuanto pues a la presentación de los servicios públicos a la ciudadanía, los cuales son vitales para la existencia del ser humano. También abordó el tema de la inseguridad, el problema de la inseguridad, a lo cual solamente solo dijo que pues se trabajará en coordinación con las autoridades federales y estatales. En cuanto al problema de la inseguridad, lo abordaremos en coordinación con las autoridades federales y estatales. Y tengan por seguro que esta administración no se conformará con prevenir la delincuencia como lo mandata el artículo 21 de nuestra Carta Magna, porque estamos resueltos a combatir la inseguridad en sus causas más profundas y reales, como son la pobreza, el desempleo, la desintegración familiar y la pérdida de valores universales. Revisaremos todas las alternativas viables, como ya lo ha expresado Andrés Manuel, para lograr la pacificación de Acapulco y nos apegaremos a la política de seguridad que pondrá en marcha el próximo gobierno de la República. Aquí está lo que comentó Adela Romano Campos, referente al problema de la inseguridad, que pues está aquí en el puerto de Acapulco, recordando que pues recibe una administración, recibe una policía municipal recién desarmada y pues sujeta a una investigación. También don Héctor tocó parte, pues e insistió de que se tiene que trabajar en conjunto, le tiene que entrar a la sociedad civil para el rescate del puerto de Acapulco, habló del tema ecológico, inclusive anunció que se creará una policía ecológica a fin de cuidar pues las naturalezas que tiene, la naturaleza abundante que tiene el puerto de Acapulco. A su vez habló de que nuevamente se volverán lo que son las, nacen, perdón, mejor dicho, nacerán las asambleas ciudadanas, con los cuales dijo pues la ciudadanía será parte de este gobierno que se empoderará y pues también se tomará responsabilidad de su destino. Les convoco a construir las asambleas ciudadanas por medio de las cuales la sociedad será gobierno, se empoderará y se responsabilizará del destino de su municipio. Ya basta de gobiernos de unos cuantos. Los invito a dejar atrás las prácticas de muchos años, las prácticas de esperar que el gobierno resuelva todo, de simplemente exigir a las autoridades que den ayuda, de esperar a que otros resuelvan nuestros problemas. Tener poder significa también responsabilidad y actuar frente a los problemas. Esa es la responsabilidad ciudadana. Esa es nuestra responsabilidad, paisanas y paisanos acapulqueños. Ahí está lo que comentó Adela Romano Capo, quien también finalmente agradeció y saludó la disposición del gobernador Héctor Astudillo Flores, ya que habló pues que hay un compromiso financiero con el que habrá apoyo para este municipio y de igual manera la coordinación institucional que dijo seguramente se establecerá durante la gestión de su gobierno. También asimismo agradeció a todas las personas pues que construyeron, pusieron su granito de arena para que esta, este gobierno, esta entrada, esta llegada del gobierno se diera. Así se dio la Héctor Auditorio en este evento en el recinto del Mundo Imperial, donde también pues acaba de destacar que ante el gran número de personas que acudieron a este recinto, pues hubo muchas personas que se quedaron afuera, no pudieron accesar, sin embargo se dio la toma de posesión donde también acudió Pablo Mirka Saldobar Ballesteros, quien es el coordinador de la facción parlamentaria de Morena, ahí en el congreso local, y también acudió en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, el secretario de Finanzas, Julio Pérez Calvo, quien de igual manera reiteró el compromiso y la disposición del gobernador Héctor Astudillo Flores para trabajar en conjunto con el nuevo gobierno de Acapulco. Pues don Héctor, auditorios y grandes triámbulos, esto fue lo que se dio el día de ayer allá en el foro de Mundo Imperial. Buenas tardes. Buenas tardes Eduardo, excelente tu crónica de lo dicho ayer por Adela Román y de la formación, cómo se dio el recibimiento, cómo la gente, le vuelvo a repetir, esa mirada de esperanza, cada cambio, esa mirada que no puede perderse, pero también de parte de los que gobiernan, no pueden olvidarla, porque Adela no va sola, Adela lleva un cabildo que lo compone una síndica y un síndico, que lo componen regidoras y regidores, y que son parte de la responsabilidad junto con el gabinete de Adela Román, quienes tendrán literalmente en sus manos el darle por más de lo mismo o cambiar esta historia, esta historia que Acapulco merece como un nuevo amanecer. Voy a ir con Víctor Hugo Robles porque ayer mismo se dio una sesión de cabildo ya en el ayuntamiento y desde luego esta sesión, ¿para qué fue? ¿para qué sirvió? Pues para poner desde luego en la mesa de análisis los nombramientos de quienes habrán de acompañar a Adela Román en esta aventura de gobernar Acapulco. Por cierto, Acapulco la ciudad más grande y por ende la más importante del estado de Guerrero. Víctor Hugo Robles, buenas tardes. ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes, buenas tardes a la auditoria de Enfoque Informativo. Efectivamente ya ayer por la noche se realizó la primera sesión extraordinaria de Cabildo ahí en el habitamiento del Parque Papagayo, donde se tocaron diversos temas. Primero, la posición de cada uno de los partidos políticos en torno a lo que es ya las propuestas de gobierno de la alcaldesa, pues también lo que es las acciones inmediatas por parte de Adela Román Ocampo. También ahí se presentaron de manera formal ya estas propuestas de los primeros funcionarios mismos que fueron aprobados por unanimidad ayer, precisamente ahí en esta sesión de Cabildo. Entre ellos, estos funcionarios que ahora ya conforman parte del gabinete de Adela Román Ocampo, pues están Ernesto Manzano Rodríguez como secretario general, Julio César Ramírez Coronel, secretario de Administración y Finanzas, Armando Javier Salinas, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Luis Basilio Talavera, secretario de Turismo, Jesús Edmundo García López, secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Vivianet Ramírez Polmedo, secretario de Desarrollo Social, Arely Asencio López, de la Contraloría General, Transparencia y Modernización. Esta forma parte precisamente también de esta nueva administración que pues arribó desde ayer domingo y que ya a partir de la tarde también ya estaban en operación. Posiblemente estarán dando a conocer cada una de las direcciones, cada uno de los representantes de cada una de las dependencias conforme vaya pasando el tiempo. Sin embargo, también se tocó el tema de lo que pues cada una de las acciones partidistas de los regidores mismos que fijaron postura en torno a las acciones que habrá de emprender Adela Romano Campo como alcalde de Acapulco, tanto del PRD, PT, PCM, el PRI, entre otros, y que también será precisamente dentro de este marco le brindaron su total apoyo a los regidores, su total confianza para que las cosas se hagan bien y también precisamente presentaron de manera formal ya a estos nuevos secretarios. Ciudadanos, Ernesto Manzano Rodríguez, Julio César Ramírez Coronel, Armando Javier Salinas, José Luis Basilio Talavera, Jesús Edmundo García López, Miri Yanet Ramírez Olmedo y Aredi Asencio López, me place comunicarles que el Pleno de este Cabildo ha aprobado su designación por unanimidad como Secretario General, Secretario de Administración y Finanzas, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretario de Turismo, Secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Secretaria de Desarrollo Social y Contralora General, Transparencia y Modernización Administrativa del Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 2018-2021, respectivamente. Pues bien, ahí están precisamente ya los nuevos funcionarios tomando protesta precisamente a unas cuantas horas de que se vio de manera formal también esta toma de protesta y de posesión de Adela Romano Campo. En esta sesión de Cabildo también los regidores consideraron que el tema primordial es la seguridad pública, por esa razón se deben analizar con seriedad las propuestas para ocupar este cargo como Secretario de Seguridad Pública Municipal en Acapulco, adicionalmente de que se debe firmar quiénes pasaron los exámenes de confianza y quiénes no y que se actúe a consecuencia para no caer en los errores del pasado, Héctor. Pues sí, ahí está este tema, Víctor Hugo Robles, de estos nombramientos ya aprobados por el Cabildo. Tu perspectiva, Víctor Hugo, ¿ves unión en esta situación del Cabildo, los síndicos, regidores y la propia Adela Román? ¿Hay unión? ¿Percibes eso? Sí, fíjate que sorpresivamente no hubo impugnación en ninguna de las situaciones que se presentaron en las propuestas, no hubo diferencias, oposición, no hubo pues aquellos que a veces que pues omiten su voto a favor de alguien, no, fue por unanimidad de esto se dé y precisamente escuchamos cada una de las propuestas de los regidores donde prácticamente le refrendan su apoyo total a la alcaldesa Adela Román, el campo de Héctor. Bueno, pues ahí está este tema, a trabajar. Gracias, Víctor Hugo, Víctor Hugo Robles, mi compañero. Híjole, qué responsabilidad para estos señores secretarios, todos, todas las secretarías son importantes, desde luego falta la de seguridad, falta quien queda en Capama, en Capama Adela tendrá que echar mano de alguien verdaderamente pues con la capacidad que se necesita y que se requiere y que pues obviamente urge porque literalmente Acapulco sin agua y bueno pues ahí está todo este relajo que que hoy se tiene que recomponer a marchas forzadas. Voy a una pausa, no se vaya porque todo eso fue ayer, pero hoy, el día de hoy, cómo se vivió en el ayuntamiento, con esto regreso. En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero, Héctor Náquera. En Enfoque Informativo, nuestro objetivo es mantenerte informado. Por eso, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Enfoque Informativo Guerrero. En Twitter como arroba Enfoque Informa. Para que hagas y denuncias, mándanos un WhatsApp. Al 7441 65 97 30. Y ahora visita nuestra nueva página, www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Jovamex se ha posicionado como líder de seguridad en el estado y, por supuesto, en Acapulco. Constante entrenamiento, estrictos controles de confianza y solidez en nuestros procedimientos nos avalan. Jovamex es mucho más que una empresa de seguridad. Es tranquilidad para tu casa, tu negocio y tu familia. Grupo Jovamex. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco. Actualmente soy profesionista independiente. Agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469 1700 extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Enfoque informativo. Las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. Vamos al tema de la seguridad que es prioritario para Acapulco. Como usted sabe, antes de que concluyera Evodio Velásquez su gestión, sorpresivamente llegó la Marina, pues obviamente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y bueno, tomaron el control. Y por lo menos el día que tomaron el control, misteriosamente no hubo absolutamente nada de nada que lamentar afuera en las calles de este puerto de Acapulco. Pero ya cuando volvieron a salir, ahí ya empezaron de nueva cuenta la violencia, aunque en menor escala, en menor grado, se lo reconozco. Eduardo Flores platicó con Adela Román. Bueno, ella aseguró que de momento no va a nombrar a ningún secretario de Seguridad Pública, mientras no se den los resultados de los últimos días de la administración de Evodio Velásquez en cuanto al tema de la seguridad, porque hicieron falta armas, aparecieron supuestamente policías que estaban cobrando, pero que no eran policías. En fin, lo que todo mundo sabía. Menos, yo supongo. Bueno, pues obviamente los que se tardaron en entrar. Adelante Eduardo, qué gusto saludarte. Igual Héctor, muy buenas tardes y un saludo a tu auditorio. Así es, en el segundo día de actividades de la presidenta Adela Romano Campo, pues dio el banderazo a un programa emergente de bacheo, el cual va a atender como prioridad calles de la zona centro como en su primera etapa. Ahí, al finalizar este programa, se le preguntó a Romano Campo sobre la seguridad en Acapulco. Ella dijo que no va a nombrar a ningún secretario de Seguridad Pública hasta que no haya resultados en esto de la intervención del Ejército, la Marina y la Policía Estatal ahí en la Secretaría de Seguridad Pública en los últimos días de la administración de Evodio Velásquez. Dijo, también aseguró que va a pagar en el transcurso de los días los adeudos que se tienen a los trabajadores que no han cobrado su quincena. Escuchemos un poco de lo que dijo la licenciada Adela Romano Campo. Una vez que nos den cuenta de lo que está pasando en Seguridad Pública, del faltante de armas y todo lo que implica una entrega-recepción a quien está encargado de manera provisional, entonces, nombraremos al secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento. También dijo que están revisando los términos económicos de las empresas encargadas de la recolección de basura. Así también dijo que el encargado de finanzas, Giojo Chilpancingo, a hablar con el gobierno del Estado para ver sobre toda esa situación económica en la que dejó el gobierno de Evodio Velásquez al gobierno de Acapulco. Escuchemos a Adela Romano. Estamos replanteando la contratación de las empresas que se harán cargo. Las que estaban, estamos revisando los términos en que trabajaban. Si llegamos a un acuerdo, los recontratamos. Están colaborando algunas, más que empresas particulares. Son particulares que nos están apoyando. Y respecto a la nómina, no me han dado cuenta hasta este momento los de finanzas, porque se fueron a 15, ya nos, por mandato del Congreso del Estado, se exhortó al gobernador para que él a su vez diera instrucciones al secretario de finanzas y pudieran hacer la entrega respectiva. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Desconozco en este momento. Era el encargado de finanzas quien ve la noticia al respecto. Pues sobre toda esta situación, pues, de que la administración, pues, está en quiebra. Así recibió este ayuntamiento. Dijo también que para nada va a tener aviadores en su administración. Dijo que para ellos está un aeropuerto o una fuerza aérea para que se vayan a volar. Asimismo, dijo que sus obras prioritarias son los servicios públicos como la basura, el agua potable y el alumbrado público, que son los temas que están reclamando a gritos todos los ciudadanos acapulqueños. Escuchemos. Como nos comprometimos en campaña y como lo anunciamos el día de ayer, una de las prioridades de este ayuntamiento será cumplir con lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política del País. Que los servicios públicos son prioritarios y es nuestra mayor responsabilidad. Y entre ellos la basura, el alumbrado y el agua. Hoy iniciamos con este programa emergente que ha sido un reclamo de la sociedad. El servicio de limpia va de la mano con la salud pública. Y el bacheo que hoy iniciamos va de la mano con la seguridad pública. Son nuestras prioridades y vamos a cumplir. En este evento de Adela Romano Campo en la calle, dijo que esta primera etapa del bacheo está dividida en dos frentes. Uno abarca la calzada a pie de la cuesta, otro ejido, Baja California y Vallarta y Sonora. Después la avenida Coctemo, Universidad y El Morro, haciendo un total de 100 mil metros cúbicos que serán reparados con carpeta asfáltica en la llegada de este gobierno. Pues ahí están las obras prioritarias de Adela Romano Campo y de lo que va a ser en materia de seguridad. Héctor Auditorio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo Flores. Eduardo Flores, mi compañero, con esta visión de lo que le acaba de escuchar a usted, Adela Román, prioritarias desde luego los servicios públicos municipales, coincido con ella porque en el tema del agua potable, en el tema de la basura que inundó Acapulco, en el tema también desde luego del bacheo, en el tema de la iluminación, la verdad es que eso es prioritario. Pero también importante, Adela, este ojo con la recolección de la basura porque por lo menos de fuente muy allegada de Bode Velázquez nos filtraron que una de las empresas que recolectaban la basura y que era la que le pagaban era precisamente de Bode Velázquez. Entonces, si recontratan esa, pues como que no va por ahí el asunto. Ojalá y realmente pasen los escáneres necesarios como para checar qué empresas sí y qué empresas eran fantasmas creadas precisamente para enriquecerse de forma brutal, Evodio y sus 40 ladrones, que creo que fueron un poquito más, ¿verdad? O por ahí va el asunto más o menos de los nuevos ricos. Bueno, voy ahora con Víctor Hugo Robles porque mire, algo que también nos llena de satisfacción es lo dicho ayer por el comandante de la novena región militar, Juan Manuel Rico, aseguró que a la policía municipal no se le van a regresar las armas hasta que pasen la certificación, cosa que de verdad se va a aplaudir. Adelante, Víctor Hugo. Sí, gracias Héctor. Efectivamente, así está la situación en el caso de Acapulco y después de que el pasado fin de semana se terminara las 72 horas para que el expresidente municipal Evodio Velázquez justificara la ausencia de más de 342 armas faltantes, de un total de 1.700, entre las que no se pueden ubicar y las que se pueden acompañar con denuncias respectivas de robo. Las instituciones de seguridad están precisamente sobre este tema, se les lanzó el ultimátum sobre este tema y se estará analizando si se procede de manera legal. En ese mismo sentido, el propio comandante de la novena región militar, Juan Manuel Rico Gámez, dijo que no se entregarán las armas a policías municipales de Acapulco hasta que se cumpla con la certificación de cada uno de ellos, tomando en cuenta que tal parece que no se ha podido confirmar que esa certificación es patito, no la hicieron ante las instancias correspondientes y por lo tanto estarán analizando cada uno a detalle. Lo que prosigue ahorita es la decisión del gobierno del estado de que los policías se les entreguen nuevamente su armamento, los que acrediten la vigencia de sus exámenes de confianza, que esos son los requisitos de la licencia, que todo elemento que porte un arma en seguridad pública debe tener sus vigentes, sus exámenes de confianza. ¿Y que no cumpla con la confianza? Pues no puede cumplir su función, pero no puede andar armado. Pues bien, ahí está precisamente lo que señala, también habló sobre las acciones que se están implementando en materia de seguridad y que pues no van a bajar la guardia. Bien, a la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponde la función de la aplicación de las diferentes armas de fuego explosivos, entre ellas la supervisión de que las licencias oficiales colectivas que se asignan cumplan con la normatividad. En este caso particular de Acapulco se realizó una revista de armamento del que tiene la licencia oficial colectiva 110 y asignada a la policía de Acapulco. Este proceso ya se terminó, ya se tienen los resultados, ya se le hizo del conocimiento al gobierno del estado y ya se devolvieron las armas después de la revisión. Precisamente tendrán que cumplir con todos los requisitos para que la policía de nueva cuenta pueda aportar armas, igual que la policía vial, de lo contrario, seguiremos teniendo policías sin armas en el puerto de Acapulco hasta que se cumpla con este requerimiento. También el propio coordinador de la Gendarmería, Hipólito Carreño, dijo que la seguridad se ha mantenido ligeramente a la baja a pesar de los esfuerzos de los tres niveles del gobierno. No estarán bajando la guardia, dice, tomando en cuenta de que en los últimos días, después de esta retención de los policías, aminoró, sin embargo, posiblemente se incrementó esta situación. Por esa razón, dice que estarán muy vigilantes en coordinación con la Marina, la Sedena y la Policía Federal. En el caso de los homicidios ha disminuido, ha disminuido un poco, muy poco, porque aquí precisamente atrás del Zócalo tuvimos un incidente hace unos días, ayer por ahí nos dejaron una hielera, pero hemos tenido buenos resultados, se ha incrementado el aseguramiento de armas por parte de diversas autoridades, policía estatal, policía ministerial, por parte de Gendarmería, y también hemos tenido recuperación de vehículos con reporte de robo. Se han recuperado en estos últimos días bastantes vehículos. Está precisamente lo que señala Hipólito Carreño en torno a la seguridad en el puerto de Acapulco, además hace un llamado precisamente para atender el tema de las redes sociales que se está provocando por ahí, alarma a la población, tienen que confirmar cada una de la información para no generar malas expectativas actualmente. Bueno, pues ahí están estos temas que tienen que ver con el tema de la seguridad. Gracias, Víctor Hugo Robles. Hoy ahora con Nacho Hernández, él platicó con Mariana García Guillén, diputada local del partido Morena, y bueno, pues ella se compromete que ante pues tanta simulación, por fin se tiene que fiscalizar realmente para que, pues se llegue hasta las últimas consecuencias en el caso de los corruptos. Ignacio Hernández. Auditorio, buenas tardes, don Héctor, buenas tardes. Frente a tanta simulación, urge fiscalizar, porque nadie debe estar por encima de la ley, se detenció la diputada local, Mariana García Guillén, tras anunciar que será justicia por el caso de Bodio Velázquez Aguirre, para que se sepa finalmente la verdad. Que las leyes se cumplan y fiscalizar, en ese sentido vamos a entrarle. Hay que dar tiros certeros, hay que ir construyendo estos eslabones en el que quede claro que nadie ni nada puede estar por encima de la ley y creo que dentro de esas atribuciones llamaremos a cuentas al auditor, ya lo hemos anunciado y es algo que estaremos haciendo desde la bancada de Morena, no como un fichaje, ni como una persecución de brujas, ni como un chivo expiatorio, pero sí con una claridad que es que queremos que se transparente y se haga justicia para los acapulqueños. Aunque reconoció que no es atribución directa del poder legislativo local, la legisladora del movimiento de regeneración nacional señaló que puede darle curso. Claro, nosotros no somos la instancia que le tocaría juzgar estos temas, pero sí somos los que los podemos exhibir y que podemos canalizar a la vía correspondiente para que lleve su cauce jurídico legal y se sepa, la verdad, ha habido tantos pronunciamientos y ha habido tanta simulación en toda esta administración que ha sido de dominio público. Hasta aquí el reporte, buenas tardes. Gracias Nacho, Nacho Hernández. Voy a regresar con Eduardo Flores, platicó con el cílico administrativo, con Javier Solorio, le dijo cómo recibió, cómo encuentra esta administración que acaba de llegar en el tema financiero, así se la pongo, en crisis administrativa y un verdadero desastre. Esto dijo Eduardo Flores. ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes a Nueva Cuenta y otra vez un saludo a tu auditorio. Así es, el primer síndico administrativo, Javier Solorio Almazán, informó que recibió una administración en crisis administrativa y en desastre financiero. Así lo calificó, dijo que el gobierno de Bodeo Velázquez Aguirre, pues de plano no supo trabajar con las finanzas del ayuntamiento. Dijo que como nueva administración tienen que terminar con los aviadores, es que la administración pasada dejó. Así mismo adelantó que será la propia Adela Román, que tendrá una conferencia para informar sobre la situación exacta de cómo se encuentran las finanzas del ayuntamiento porteño. Pero escuchemos al síndico. Pues esperemos que sea en los primeros, en los primeros tres meses. Mira, debemos de ser un gobierno eficiente, eficaz y democrático. Que en los primeros tres meses el ciudadano de Acapulco debe ver que hay diferencia, que este gobierno es distinto. Mira, ¿tanto le piden tiempo al ciudadano? Porque a lo mejor el servicio no se va a regularizar. Mira, hemos recibido el municipio históricamente con el desastre financiero más grande. Nunca antes estoy seguro que Acapulco había estado en esta crisis administrativa y financiera. Hay cientos de millones de pesos en deuda que, como se los he estado diciendo, a finales de este mes la licenciada Adela hará una rueda de prensa tal vez, o le informará a los ciudadanos cuáles son las condiciones reales de las cuales está recibiendo el municipio. Pues así como lo escuchan, al primer síndico pide paciencia. Dijo también que en el tema de la basura y la renovación de convenios con estos cabinos recolectores que son empresas privadas, también dijo que se van a analizar muy minuciosamente y se va a ver con esa situación si siguen o no siguen. Pero primeramente dijo el síndico que se está analizando el... Bueno, se nos cortó el llamado con Eduardo Flores, a ver si lo podemos recuperar rápidamente. Aprovecho para recordarle a Adela Román y a todo el cabildo que cuando estaban en campaña dijeron que llegando ellos, estos famosos parquímetros que vinieron a saquear y a robar al pueblo acapulqueño, los iban a quitar. Ojalá y no fallen en eso, porque está grabado, ¿eh? Fue una promesa de campaña. Dijeron, llegando nosotros, los parquímetros fuera. Por lo menos el que está aquí frente a la oficina de enfoque informativo ya lo cubieron, lo cubieron, no sé si estén los demás de la costera y todo este rollo, pero de que era una robadera, era una robadera. Ojalá y los quiten, por respeto hacia la ciudadanía. Adelante, por favor, concluye, Eduardo. Pues así es, Héctor Auditorio, una disculpa. El primer síndico dijo que se van a analizar todas estas situaciones, incluso también, igual que Adela Román, dijo que se va a hacer una solicitud para la partida... ...determinar y bien lo de las quincenas, pero sobre todo el aguinaldo para los trabajadores, ya que esa situación en el municipio está muy, muy mal. Eso fue lo que dijo Javier Solorio en entrevista. Muy buenas tardes, Héctor Auditorio. Gracias, gracias a mi compañero y amigo Eduardo Flores. Voy ahora con Eduardo Salgado, porque hoy también se da la primera protesta en las afueras del ayuntamiento que fue atendida de forma personal por Adela Román. Adelante, Eduardo. En efecto, don Héctor Auditorio, pues a 24 horas de que tomara posición en este segundo día de actividades la presidenta electa, la presidenta Adela Román, pues ya se ha presentado la primera protesta en el ayuntamiento de Acapulco. Fueron unos 400 vecinos pobladores de diversas colonias y comunidades rurales del puerto de Acapulco los que arribaron al ayuntamiento entre vecinos, estudiantes y comisarios, los cuales se instalaron una protesta en el ayuntamiento, ni más ni menos encabezados por la diputada federal Rosario Merlín y por el diputado local, Moisés Reyes Sandoval. Pues ellos son también, cabe destacar que son compañeros de partido de la presidenta electa Adela Román Ocampo. Llegaron al ayuntamiento antes de las 10 de la mañana y pues ellos iniciaron una protesta justifican derivado a que ya se les había agendado a las 10 de la mañana una reunión con la presidenta Adela Román Ocampo en la cual entregarían un pliego petitorio de las principales obras y necesidades que se ven en diversas colonias, tales como el Coloso, Diversoloso, Zapata, sobre todo Laguna Campeste, sobre todo pues en estas zonas rurales del puerto de Acapulco donde solicitan la construcción de aulas, pavimentación de calles, instalación de comedores, servicios públicos y demás. Ahí pues arribaron estos vecinos quienes por principios de cuenta fueron atendidos por Ernesto Manzano quien es el secretario general del ayuntamiento quienes no pudo pues no pudo controlarlos ellos estaban muy molestos y estaban insistiendo en la presencia de Adela Román Ocampo ante el anterior pues quien también los atendió fue el síndico Javier Solorio Almazán quien les pidió paciencia y les pidió calma derivado a que pues la presidenta acababa de dar banderazo del programa de bacheo de un programa emergente de recolección de la basura y que pues prácticamente les explicó que estaba viendo también la situación de los pagos de los salarios que llegaron pendientes de la administración que se fue sin embargo pues seguían insistentes los que llegaron a protestar y pues también colocaron el ayuntamiento también se colocó el tradicional anafre comenzaron a comer y demás seguían las protestas entraron al cabildo los niños que estaban ahí acompañando esta protesta pues fueron ingresados al pleno del cabildo a se les prende el aire acondicionado para evitar que fuera se deshidrataran ya fue casi pocos minutos después de la una de la tarde cuando la presidenta electa la presidenta de la romano campo pues arribó al ayuntamiento a los cuales pues le solicitó una disculpa que pues estaba atendiendo situaciones lo que es lo que es la lo que les comentaba el banderazo al bacheo la recolección emergente de la basura y posteriormente procedieron a reunirse donde la presidenta electa pues recibió el pliego petitorio de estos habitantes pues don Héctor auditorio ya se dio la primera protesta a veinticuatro horas de la toma de protesta de Adela Román Ocampo y subrayamos Eduardo lo que tú acabas de decir por compañeros del mismo partido ¿no? en el caso de Rosario Merlín y en el caso del diputado local que pertenecen al partido Morena así le dan la bienvenida a Adela Román gracias Eduardo vente si ya estás llegando aquí a la oficina vente para que nos pasen los deportes porque ayer ayer fue el clásico de clásicos del fútbol mexicano y ya estamos en materia de espectáculos Hansel Zárate buenas tardes buenas tardes ahora si hubo mucho chisme y algunos desagradables a nivel nacional de los espectáculos y bueno podemos empezar con Daniela Castro que bueno la detuvieron en San Antonio con ropa que traía guardada en su en su bolsa y yo creo que se le olvidó pagarla la detuvieron la detuvieron y la mandaron a a este la ficharon hay una foto bueno no la ficharon una foto de detención que tiene ahí este pagó ochocientos dólares de este fianza y bueno ella hizo una hay tiene un chat hay un chat en Televisa con diferentes actrices y conductoras entre ellas está Galilea Montijo en ese chat y ella mandó un audio ayer explicando diciendo que la están inmiscuyendo en algo desagradable yo no sé de qué manera la están inmiscuyendo ¿no? 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 la cuestión es que no no salió a dar la cara no ha dado la cara entonces bueno eso ha permitido que se sigan haciendo historias sobre sobre esto ella la próxima semana tiene audiencia ahí en la corte en Estados Unidos y veremos a ver qué tal qué tal se pone ahí se tendrá porque ahí como para que le hayan sembrado la ropa no creo y luego en un centro comercial conocido ahí en San Antonio no creo no creo que hay hay una comercial RIM ahí en San Antonio que bueno es bastante conocido ¿quién es su esposo de ella? Gustavo de Zordaz Nieto es Gustavo de Zordaz Nieto y bueno y la otra muy desagradable fue el día de ayer que bueno asesinaron al empresario Isaias Gómez que es de Taxco es bastante conocido ahí en Taxco tiene hoteles tiene hotel boutique en Taxco esa de plata y cantera son de él de la familia y el domingo se fue a inaugurar en este también ahí en San Miguel de Allende un hotel igual que se llama de plática entera y también un restaurante que también de su propiedad y bueno desgraciadamente iban llegando al hotel en donde estaba él es la pareja sentimental de Charisit la actriz y bueno le dispararon cinco veces arriba de su carro todavía Charisit fue la que llamó bueno pidió ayuda para que llamaran a la ambulancia iba con con su yerno Charisit y bueno desgraciadamente falleció ellos ya tenían varios años de pareja y bueno estaban se movían entre la ciudad de México y Taxco y bueno en esta ocasión pues ya se estaban yendo a San Miguel de Allende que bueno desgraciadamente siempre es triste no hablar de las noticias pero a ver el asesinato se da en Guerrero no en San Miguel de Allende claro él tenía los hoteles era el dueño se fue de Taxco en Taxco él tiene un hotel en Taxco y se fue a San Miguel de Allende el 29 inauguró otro hotel ahí y un restaurante eso fue el 29 y el día 30 que fue el día de ayer van a comer iban llegando al hotel donde estaban hospedando y en la puerta del hotel llegó una persona en una moto y le disparó 5 veces entonces falleció en el lugar no se sabe todavía que sucedió pero bueno desgraciadamente le tocó ahora a Charisit bueno perder a su pareja ya tenían más de 7 años juntos no estaban casados pero bueno ya era una de las parejas más conocidas y iba con Brandon Peniche que Brandon Peniche es actor es el esposo de la hija de Charisit iba con él y bueno les tocó desgraciadamente esta experiencia pero ellos sin eso nada más fue a ellos no le pasó nada fue directamente contra este cuate le dispararon 5 veces y pues ahí falleció ahí en el lugar a pesar de que bueno le intentaron dar los penos a los hilos y bueno cambiando de información y ya yendo algo cosas mejores para Acapulco bueno se realizó el campeonato internacional de fútbol este este deporte que es como golf pero con balón de fútbol que tiene Acapulco ya tiene una fecha este de oficial de la gira mundial y este fue un campeonato internacional y bueno estuvieron los mejores 5 jugadores del mundo destacando este Ben Clark que es el número 1 de Reino Unido entonces creo que está ganando bastante fuerza poco a poco hay más afición y ya los acapulqueños ya están yendo a ver y ya se va a abrir una escuela aquí en Acapulco que creo que siempre todos estos eventos que son para gente pudiente la verdad las cosas que son para gente pudiente nos sirven bastante de promoción porque bueno todos suben a redes y hay medios especializados de otros países que vienen a cubrirlo y creo que Acapulco le fue bien ese fin de semana por esto y también se realizó el rally fue la edición 63 del rally Acapulco que bueno salen de Santa Fe se van a Iztapa de la Sal pasan a Cuernavaca pasan a Chirpancingo y la meta final la más grande es aquí en Acapulco hacen una cena una cena de premiación hay que decirlo es un rally que es del club de Tobi son como 20 carros lo que vienen pero bueno tienen 63 años viniendo y es uno de los eventos más importantes en esa categoría de deporte que bueno siempre los carros aunque no son de carrera si no vienen por tiempo sino por velocidad siempre llama la atención la llegada ahora fue en diamante bueno ver desfilar carros desde Mercedes Benz clásicos hasta bueno Corvette nuevos entonces siempre es padre ver ese evento y que bueno Acapulco sea la sede habla bien la parte habla bien de que todavía siguen confiando en Acapulco pero ese tipo de carros si es club de Tobi no hay que mencionar hay de todo y también para las personas que de repente dicen no es que a Acapulco ya no viene gente no si vienen de aquel lado pero no es muy público lo que hacen también hubo un torneo de tenis que se realizó también ahí en zona de amante y bueno siempre viene gente muy conocida a esos eventos dejan una derrama que no son millones y millones pero siempre en estas temporadas bajas pues son bien recibidos aire puro aire puro clásico de clásicos uno por uno si hombre carajo lo tuvimos fue nuestro lo dejamos ir buen partido aparte si buen partido pero fallar ese penal que idiota perdón se me andaba saliendo lo de idiota me refiero al barco bueno hay que mencionar que ese portero se especializa en parar penales ha parado en diferentes torneos internacionales pero entonces porque no pones a alguien que se especialice en meter goles en los penales aparte se lo telegrafió según el piojo dice que él no dio la orden de que fuera él o sea no sé pero a ver insisto el américa está bajo está muy bajo muy bajo de su nivel ayer empatan uno por uno de hecho el américa perdió iba perdiendo iba perdiendo casi 70 80 minutos ahora creo que era fuera de lugar el gol de chivas no pues hay mucha controversia mucha controversia mucha controversia de que si era fuera de lugar o no era fuera de lugar este pero pues lo que siempre pasa en los clásicos de que siempre tiene que haber ahí como que algo de ficción acá y bueno y pues ahí está de hecho ya están los memes donde el américa la foto antes de la tragedia ya la están divulgando hay que decir que el américa fue un golazo no si el américa fue un golazo aunque la desvía o sea el defensivo el defensa de chivas pero se dio elegante no 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 de que fue golazo porque era la intención y a donde pasa esa era la intención meterla por ahí si si claro no había de otra la verdad chivas trae buen portero creo que es lo único que trae pero ahí va vamos a listar un portero ahora para el elevador pero bueno la jornada once Fuera Cruz León gana León cuatro por cero el Atlas da sorpresa y le gana al Toluca dos a cero en casa el Tigres le gana ya le ganó al Atlas al Toluca dos por cero Querétaro pierde en casa ante el Tigres dos por cero Pachuca le gana al Cruz Azul un escalabro más que de Cruz Azul tres goles a uno es que después de los videos que se vieron y los besos que se estaban dando en la alberca ya yo creo que ya no bueno se motivaban entonces así se motivan pues si en cierta forma si pero ya perdieron su segundo partido Necaxa pierde en casa uno por cero ante Santos Monterrey le gana tres por cero a Tijuana Pumas empata con Puebla dos a dos Lobos Boab le saca el triunfo a Morelia tres goles por uno y pues el clásico el partido el último ayer el partido que cerró la jornada uno por uno el Tachivas contra el América como queda la tabla más o menos quien sigue de líder Cruz Azul todavía el Cruz Azul todavía se mantiene de líder pese a la derrota con veintitrés puntos el América está en segundo lugar con veintiuno tuvo la posibilidad hoy era para que hubiésemos amanecido ya de líderes pero bueno Santos sigue en tercer lugar Monterrey le sigue en tercer lugar con veintiún puntos está empatado con el América solamente que por la diferencia de goles está arriba el América le sigue Monterrey con veinte y los Pumas están en quinto lugar las Chivas se mantienen en el número nueve con quince puntos y ya en el sótano a pese a que ganó pues continúa el Atlas con cinco puntos valga mi Dios dicen que el curso azul perdió como decíamos cuando estábamos chavitos que dijeron viaja el último y perdieron bueno señoras señores gracias cáncer gracias Eduardo no nos resta más que decirle a usted de verdad muchísimas gracias por su confianza estamos arrancando este mes que es el décimo es el décimo de este dos mil ya huele a pan de muerto dieciocho que se va rapidísimo ya huele a pan de muerto ya de hecho si te vas al sur ya puro pan de muerto así es que hay que ir preparando las fechas últimas que quedan de este año dos mil dieciocho y vuelvo a repetir esa esperanza que entra con los nuevos gobiernos en Guerrero sobre todo los Chitayos municipios gracias buenas tardes como es costumbre nuestra que Dios que Dios nos bendiga a todos hasta mañana Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio